Le damos más información. Autoridades indígenas y municipales del municipio de Santiago Atitlán, Sololá, habilitaron nuevamente el paseo de los tocoiales. El proyecto fue valorado en más de un millón de quetzales y beneficiará a más de 300 asters artesanos. Padres, mi farmacia, saluda a Sololá. Autoridades municipales e indígenas del municipio de Santiago Atitlán, con la visita del embajador de España, Manuel Lejarreta Lobo, rehabilitaron el paso de los tocoiales, que viene a beneficiar artesanos del municipio. Definitivamente artesanos, pintores, escultores y todas las tiendas de artesanías, acá de las telas en madera, viene a beneficiar, y no solamente a este sector, sino a la población total, al municipio, porque es una cadena de beneficios que recibimos a partir del turista. Este proyecto asciende a más de un millón de quetzales, este paseo o esta calle. El proyecto viene a fortalecer la economía local y el empleo en el municipio de Santiago Atitlán, mediante la ejecución de proyectos de inversión en sectores prioritarios, tales como ecoturismo, agropecuario y artesanías, dirigido a mujeres y jóvenes que aportan para el desarrollo comunitario. Y aquí se han invertido en torno a 6.5 millones de euros, vale 165 millones de quetzales, y estamos en las tres mancomunidades del lago, Mancatitlán, Mancalalagüele, Mancaloyá. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Solulá, Ángel Hulajug, Noticiero, Guatevisión. Importante es renovar la relación sentimental, una propuesta escénica lo revela, así que es mejor dar un vistazo a lo más reciente que nos trae Renato Martínez en el mundo del espectáculo. Seguimos ese recorrido especial para que usted lo disfrute este fin de semana, y bueno, hay temas importantes que abordar, especialmente cuando se trata de la pareja, secretos que descubrir e información que posiblemente usted, como novio, como novia, grave, esposo o esposa, no sabe. Es por eso que tengo reunido a un extraordinario elenco y a su director para que nos explique qué está pasando en este escenario y el aporte que le dejará a usted si viene a ver esta propuesta escénica. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Renato, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta obra que se llama Tengamos Sexo en Paz, que es original de Fran Carramey y Darío Faux, y nosotros aquí hicimos un poquito una adaptación en la cual incluimos algunos monólogos de Pablo Motos y Francesca para darle un poquito más de actualidad a esta apuesta escénica. ¿Cuál es el mayor reto que ha tenido la propuesta como tal? Pues el mayor reto es que Guatemala crea en nuestro trabajo, en la sexualidad que estamos mostrando en el sentido de educación principalmente, aparte de que la gente se viene a divertir, pues va a encontrar información, educación en los problemas sexuales, en los temas de sexualidad masculina y femenina de pareja, y creo que ese ha sido el gran reto de Guatemala, que todavía no estamos tan abiertos a este tipo de temas, y cuesta un poquito pues lanzar el mensaje principalmente. Regreso al set principal, sabemos que tenemos mucho más que compartir, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en este espacio de espectáculo. Gracias a todo nuestro respeto y reconocimiento, seguimos con más. Luis Acche, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Pasamos ahora a un adelanto deportivo con DeporTV. En este momento nos estamos comunicando para que usted sepa qué es lo que le vamos a tener preparado en DeporTV en esta noche, así que adelante compañeros, les escuchamos. Muchas gracias compañeros, por supuesto que hoy tendremos temas puntuales e interesantes a tocar aquí en DeporTV. La decimoctava jornada del torneo de apertura 2013, con los encuentros Municipal Heredia, Malacateca Universidad, Miclán Halcones, Xuchidepeque Zistapa, Xialajú Comunicaciones y Marquense Coatepeque, además de la jornada de la Champions y el inicio de la segunda edición de la Vuelta al Mundo Maya. Regresamos con ustedes al set principal de Noticiero Guatevisión, pero recuerden que a las 10 de la noche nosotros arrancamos con el programa DeporTV. Así que ya saben, están invitados. La comisionada presidencial para la reforma policial, Adela de Torreviarte, entregó a la Comisaría 51 de la Policía Nacional Civil seis motocicletas, mobiliario y equipo para que sean entregados a tres divisiones policiales de Altavera Paz, de esta manera a brindar mayor seguridad a la población. También se informó que la PNC retornará al municipio de Chisec, de donde fue retirada debido a presiones de la población y dos de las motos serán asignadas a esa nueva subestación. Dos para la unidad de prevención del delito, dos para la unidad de turismo, la DICETUR, y dos que van a estar en Chisec. Además de algunos equipos de oficina, mesas de trabajo, escritorios, papelería, bolígrafos, esto con la finalidad de contribuir con la policía a que tengan equipo para cumplir con su misión, también unas computadoras. Además, externó el interés de la institución de abrir una academia policial en Cobán para preparar a nuevos agentes. Estamos buscando el terreno y las instalaciones, idealmente que pudiera albergar ya para aperturarla el próximo año, que ese es el compromiso que hemos adquirido con el presidente, el ministro, la policía y la comisión. El jefe policial de la comisaría quedó complacido con la entrega y el anuncio de que muy pronto el presidente Otto Pérez Molina llegará a Alta Verapaz con al menos 10 autopatrullas. Esto viene a coadyuvar los planes operativos y administrativos que se contemplan dentro de la comisaría. Es garantizar la seguridad en calles, avenidas. Estamos evaluando la llegada de 10 autopatrullas. Por una Guatemala en Paz, informó Eduardo Zamchun desde Cobán, Alta Verapaz. Y el sector agrícola del país anuncia la Feria del Ganado Jersey que se llevará a cabo del 6 al 10 de noviembre en las fincas Santiago y Grutas de San José Pinula. Dieron a conocer los detalles de la 24ª Exposición Nacional de Ganado Jersey y Show Agrícola, el cual se realizará del 6 al 10 de noviembre en las fincas Santiago y las Grutas de San José Pinula. Vamos a hacer todo este evento que es demostrarle a toda la comunidad interesada de ganaderos del país, pero también a nivel internacional que Guatemala está yendo en el camino correcto. Es un tipo de feria que queremos que sea interactiva, dinámica, multitemática, en la cual podamos observar muchos de los factores y elementos que se involucran en la parte agrícola. La plasticultura es el proceso de aplicación de plásticos. En este proceso, nosotros dividimos la plasticultura en cuatro áreas, que es presiembra, siembra, cosecha y cosecha. Es mostrarles una alternativa a la industria ganadera para que puedan hacer el uso eficiente de sus tierras. Hasta aquí la información para esta noche, pero lo esperamos mañana en punto de la 1 de la tarde, 6 y por supuesto 9 de la noche aquí en su noticiero Guatevisión. Buen descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!